En septiembre del año pasado se aprobaba en Nueva York, en el 2015, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17, todo el mundo lo sabe, y hay uno específico que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número tres, que habla de la salud, que habla de la salud y del bienestar de la cobertura sanitaria universal. Esta es una oportunidad, no cabe duda, de inversiones, es una oportunidad para terminar y acabar con estos problemas pendientes que tenemos de salud pública global, como la malaria, la tuberculosis, el SIDA, como asegurarse de que hay un acceso a la cobertura sanitaria universal, como llevar y reducir esos riesgos ambientales en nuestras agendas. Pero, por otro lado, hay una oportunidad todavía más importante que podemos obtener de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. No solo el Objetivo tres es el que habla de la salud, tenemos que pensar que el Objetivo seis, que habla del acceso al agua potable y el saneamiento, es uno de los pilares de lo que podemos considerar la salud pública. El siete, por ejemplo, que dice el acceso a una energía limpia y sostenible, es también una manera de influenciar esas políticas de que la salud pública tenga voz en ese Objetivo de Desarrollo Sostenible y que a través de él evitemos las enfermedades que están generadas, por ejemplo, como la exposición a la contaminación del aire. Muchos de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible son lo que podríamos llamar llevar la salud a todas las políticas. Tenemos que salir de nuestro ámbito del tres y empezar a influenciar todas las inversiones que se hagan en políticas energéticas, en políticas de urbanismo, cómo van a ser las nuevas ciudades. El 75% de la población mundial en 20 años va a vivir en ciudades. Es, por supuesto, sería tremendo para nosotros no trabajar en diseñar lo que serían políticas urbanas más saludables. Les quiero recordar que según un informe que ha publicado la OMS hace apenas unas semanas, el 23% de las causas del total de la mortalidad global tiene que ver con factores de riesgo ambientales que pueden ser modificados. Uno de ellos que se está volviendo uno de los problemas de salud pública más importantes, uno de los desafíos más importantes es la contaminación del aire que hoy mata 7 millones de personas al año, muertes prematuras que podríamos evitar. Les invito a adentrarse más en la prevención primaria, en la salud ambiental y en juntos reducir esa carga global de mortalidad que representan los factores de riesgo ambientales y transformarlos en una oportunidad de prevención primaria removiendo todas esas causas ambientales que hoy nos suponen ese impacto tan negativo en la salud de las personas. Muchas gracias. 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 Gracias.